Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento, pasajero. Para no gastar las palabras más mías, mi paz y arte, yo te digo, ni te quiero. Para que mi amor no sea un산ido, te advertimos, tan solo un granipo de alegras, yo te digo, ni te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!